No vaya a ser que explote Venga, vámonos ¡Arriba, arriba! Si es que doy miedo con la máscara esa Entre eso y que llevo caras en los hombros también Si es que tengo que dar miedo por narices A ver, ¿dónde estamos? Amigo Vale, no me acordaba Básicamente Vale, pues esta zona ya la tenemos Lo único que necesitábamos era el cetro incandescente Así que nada Volvemos para atrás Y vamos a darle uso, ¿no? Al cetro ese De hecho podría ir a Majula Bueno, de momento no vamos a ir Tengo 50.000 armas, pero... Bah, da igual Venga, vamos al cetro de hierro incandescente A ver que me acuerde de dónde era ¿Os acordáis los elevadores esos que no se movían arriba y tal? O sea, ahora en verdad ya se mueven todos ¿Lo veis? Uno baja Y lo vamos a usar Este es el que estaba arriba ¿Os acordáis que he dicho? Hay un elevador aquí y no se mueve Pues es este De hecho ahí creo que nos podemos tirar Ahí también Pero de momento vamos a venir aquí ¿Era aquí? Pues claro, no sé si era aquí Creo que sí, pero no estoy seguro Sí Era aquí Ahí se acaba de abrir un pasadizo secreto Y vamos a entrar en él ¿Vale? Ah, lo veréis Agua, agua Que después de todas las explosiones Nos viene bien refrescarnos Y conseguimos piel de hueco ¿Vale? Esto es lo que necesitábamos para la otra zona ¿Os acordáis la zona esa que os he dicho? Esa zona es muy chunga Ahora no vamos a ir Iremos luego Pues con eso ya podemos ir Pero cuando llegue el momento os explicaré el porqué ¿Vale? Vale, esto ahora está cerrado Y luego no lo estará Pero ahora sí que lo está Necesitamos una llave que... Bueno, ahora la conseguiremos No os preocupéis Todo a su debido tiempo Vale, esto creo que da una baguera Ah, no Vale Vale, ya sé dónde da esto Vamos a pegarle a esto Vamos a darle uso, ¿no? Ya que esto gira Oye Yo esto no lo sabía, la verdad Súper bueno Cuchillo laferante ¿Quién sea? Mentiroso delante Vale Es seguro que también es un mentiroso Urra por sin sentido No sé por qué me lo esperaba Es que me caigo Tira para adelante Vale Vale, no debí avisarlo Pero bueno, da igual Lo dejo que venga No viene No me puedes dar paleto Aquí Vale Ahí dentro hay más Bueno, ya veis las hachas y demás Pero tenemos alguno de estos Que cuando se vaya para allá Si le doy Vale, creo que no lo he hecho bien Así es la vida Creo que es solo uno Me gustaría no morir Pero aquí hay mucha gente Y me van a matar Me van a matar, ¿eh? ¿Ves? Me van a matar Entre los tres Sí Van a arrinconar y me han matado En fin Pues 50.000 almas, ¿eh? Hay que ir a buscarlas Vale, es mejor matar a los del final Primero Y dejar a ese para luego Me he encerrado ahí Y entre los tres No me dejaban salir Y bueno El resto ya lo habéis visto Pero bueno, no pasa nada No es algo difícil La zona difícil ya la hemos pasado Uy, casi me tiro Por no tener que esperar A que subiese En fin Bueno, podemos adorar Nuestro pedazo de guerrero Con su pedazo de armadura Plateada, brillante Súper chula Con su espada gigante Y su escudo gigante Su escudo de Hubble Mítico Y espada guapísima, tío Así encima como rojiza Tío, mola mucho Tío, mola mucho A ver si nos sale bien ahora No nos va a salir bien Vale, es igual, tío Lo matamos Ah, pues sí que nos ha salido bien Vale, pero los otros no han muerto Espérate que hace mucho daño Con las flechas Esos tíos Vamos a ir llamándolos poco a poco Y ya está ¡Hala! Tenía que venir el otro también No, 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 no Vale, perfecto Es que como te descuides un poco Es que te matan, eh Gente, estos son Son muy fuertes Ya lo veis Da un poco Margen de error Básicamente Vale, venimos aquí Cogemos esto que es muy importante Porque nos van a hacer falta ¿Vale? Más cuñas de fundición De hecho, cuatro Son necesarias, ¿vale? Venga Y por a... De momento aquí Ya está Vale, aquí habrá que venir Pero más adelante, ¿vale? Para abrir esa puerta Por ahora eso ya está Entonces, ahora A ver Ahora ¿Os acordáis de esta zona? Aquí está la hoguera ¿Os acordáis que aquí había una hoguera? Aquí está Y pam Vamos a aprovechar para usarla Vamos a ir a Majula, un plis Tenemos muchas almas Y no las quiero perder No creo que podamos subir dos niveles Efectivamente Y no sé qué subir, la verdad Voy a subir Aprendizaje No Voy a subir Vigor Y con las otras almas Nos vamos a ir a ver si podemos mejorar algo No, no quiero reparar Mira, lo hemos subido al más cuatro Está bastante bien Ya, podemos subir esto No A ver, es que esta es mejor Pero tiene dos niveles Entonces Eh Es que no sé qué hacer, la verdad No sé qué hacer, gente Globalmente Es que no lo sé Están muy igualadas Están muy igualadas estas dos Pero me la voy a subir Porque quiero llevar toda la Quiero llevar toda la armadura Y bueno, ahora no la llevo Pero la llevaremos ¿Dónde están los de Aquí los del espejo? Es que pesan un montón Es un problema esto Necesitamos subir el Vigor O en su defecto Quitarnos alguno de estos anillos Uno de estos tres Y ponernos el del soldado real Pero, claro, tampoco interesa A ver, vamos a mirar Es que tengo un montón de almas Podría subir algún nivel A ver si uso esta Son 38.000 lo que necesito No sé si con esto Espero que sí Por nada, tío 300 almas LOL Bueno, no importa Lo vamos a subir Usamos una de estas y ya está Vamos a subir otro de Vigor Y ahora podemos llevar 85.5 Ya podríamos llevar el casco Por ejemplo Lo que pasa es que de momento No nos mejora Así que de momento No me lo voy a poner Cuando lo tenga el más 5 Pues ya veremos Y esto todavía no puedo Es que Pesa mucho, tío Hay mucha diferencia de peso Quizás sí que podría llevar Alguna más Mira, 100.0 estas Pero no No A ver Mira, estas por ejemplo Las puedo llevar Y son bastante buenos Me sube a 99.0 Pues me los voy a cambiar Por estos Que son mejores Total De un 94 A un 99 No hay variación Vale ¿Dónde estábamos? Estábamos Aquí Sí, aquí Bueno Ahora vamos a entrar En una zona Un poquito delicada ¿Vale? Y nos vamos a tener que cambiar El casco Bueno, todavía no Pero Pero sí Vaya Es decir Todavía no Pero